Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetera Tú eres buen cabullo y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Pa' sentir la arena a los pies Pa' que se nos pinte la piel Pa' jugar como un niño Darnos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Tu mano Y en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres buen cabullo Vamos a la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres buen cabullo Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Bailando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Cantando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Bailando Gracias.